de la crisis de los 40 en los hombres. Vamos a hablar de lo que se vive, de lo que se siente. Empecemos con unos gráficos que tenemos en pantalla que nos van a decir si su hombre está pasando por esta crisis en este momento o a lo mejor la pasó cuando estaba obviamente junto a usted. Estas son las señales. No se siente cómodo con algunos elementos de su vida. Hace cambios de forma inmediata, se siente mal con su físico. Gente cercana y de edades próximas comienzan a fallecer de pronto y él empieza a sentir como que se le acaba la vida. Busca seducir a mujeres más jóvenes, bebe alcohol mucho más que antes, tiene aventuras amorosas, abandona a su familia, siente que su vida se está acabando, se preocupa por su apariencia. Aquí ya alguien está haciendo... Ahorita les digo quién. Tiene ganas de experimentar nuevas emociones. Eso es lo que comúnmente sucede y los puntos más relevantes. Nos acompaña hoy Armando González, el muñeco, que es el que hacía... A ver, ¿por qué nos hacías así? Bienvenido, muñeco. Bueno, sí, es que hay muchas cosas que hay yo. Yo soy candidato a eso. Sí, ahí pondrías palomita. Ya tengo 50 años, entonces, pues sí, hay muchas cositas. Vamos a platicar de eso. Ya está en la crisis de los 50, ¿no? La de los 40. Exactamente, exactamente. Ana Lucía, periodista de espectáculos, gracias por estar aquí. Hola, muchísimas gracias. Te saldrete, psicoterapeuta también. Pero a ver, dijiste, vamos a platicar. Pues ya platiquemos. A ver, ¿tú lo viviste? ¿Te pasó? Sí, me pasó. De hecho, mi esposa tiene 28 años, que la amo. O sea, le llevas 30. 30 años. ¿32? Sí, como 23 años, por ahí así. Yo tengo 50 y ya tiene 28, entonces, me pasó, tengo un bebé de 3 años y medio. El año pasado que cumplí los 50, pues yo me sentía tan mal que me metí a competir. Nunca lo había hecho, me metí a competir. Y bueno, fue una forma de haberle ganado a chavos de 20, 19 años, de 25. Y bueno, son de las cositas que me han pasado. Además, ¿qué más? Pues no sé. Dijiste, para que vean que yo todavía puedo. Claro, sí, sí, sí. Que tal vez empiezan a sentir en los 40. Yo siempre lucho contra eso. Tengo 30 años haciendo ejercicio, tengo un gimnasio. Todos los días me levanto a hacer el gimnasio, a comer bien, a llevar un estilo de vida súper saludable. Porque no quiero que llegue a esa edad. Ha de ser horrible que tengo un amigo que lo está sufriendo mucho, que se llama Rulo. Lo han de conocer por aquí. ¿Sí, conoces a Rulo? Él sufre mucho de eso. ¡Saludos! ¡Saludos! Pero dinos por qué no te gustan de tu edad, por qué te gustan más chicas, por qué no te gustan de 40. ¿Qué no tienen las de 40? Ah, no, no, aparte que son muy guapas y todo. Las respeto mucho, pero es que yo me siento como joven. ¿Sientes como que te raras? Pero las de 40 no están jóvenes, ¿o qué? No, sí, sí, sí. No, porque yo me siento como de 25, 28 y eso, y a lo mejor por eso me enfoqué. Pero sí estás de acuerdo que es un sentimiento, ¿no? Es la realidad. Sí, es un sentimiento. Oye, ¿y lo viviste solo? ¿Estabas acompañado cuando cumpliste 40? ¿Cuando cumplí 40 o 50? 40, porque estamos hablando de la crisis de los 40. Tenía pareja, sí, de hecho, tenía pareja cuando cumplí los 40, pero no, ahí no me afectó, ¿eh? Tengo que me afectó ahorita los 50, el año pasado, hasta apenas. Porque además el círculo de mis amigos, los 50 son los nuevos 40. Exactamente. Sí, ándale. Sí, por ahí ya se gustó. Yo la verdad es que sí he estado cerca de hombres que han pasado esta crisis. Es muy común que los conozcamos y tal vez porque muchas veces ellos te dicen, es que siento como que estoy llegando ya a la mitad de mi vida, porque a lo mejor no llego a los 100 años. ¿Qué es lo que les pasa en la mente? ¿Por qué de pronto quieren salir a conquistar chavas para ver que todavía pueden? ¿Qué se tienen que demostrar o qué quieren demostrarse? Lo que pasa es que al final del día hay personas que sí les va a afectar a los 40, otros a los 50, pero esto tiene que ver con qué tan resuelto estás, porque eso es como un balance de vida, ¿sabes? Y entonces volteas a ver como a la competencia y ves que el de al lado a lo mejor pues está como más guapo, más fuerte y entonces ellos van a presentar un estadio de mayor posicionamiento social. Entonces cuando entras en esa crisis y tú volteas y haces ese balance, es decir, bueno, ¿cómo va mi vida? ¿Cómo van mis logros y demás? ¿Qué tanto puedo competir todavía? Y entonces es cuando entran estas conductas, digamos, un tanto de riesgo, pero es por un estadio de validarte ante ti y ante los demás, porque si sientes que ya estás como más para el ocaso. Y como bien dice el Moyaco, no necesariamente a los 40, muchas personas lo presentan a los 50 o a los 60, o puedes tener 60 años y si tu vida está muy estable, muy resuelta, te sientes satisfecho con la vida, obviamente no va a pasar esa crisis tan fuerte. Pero ¿qué culpa, por ejemplo, las de 20 también? O sea, ellos se pueden sentir en crisis y ellas, ¿qué culpa? Bueno, las de 20. Bueno, pero también les gusta. No toda la gente de la edad del muñeco se ve como el muñeco. Hay que tener muy clara eso. Entonces, una de 20 que ande con uno de la misma edad del muñeco y no se ve como el muñeco, no te quiere. Pero es que ahí hay una ganancia secundaria. No le interesas. Igual tienes buena cartera. Pero es que ojalá de luego tuvieran buena cartera. Ni buena cartera tienen. Bueno, pero hay unos que sí, por eso se consiguen a la de 20. Igual y ellas son las de buena cartera y se pagan. ¿Tú has estado cerca de alguien con crisis de los 40? Oigan, pero ¿por qué dicen de la cartera nada más? Yo no, porque yo soy mejor. Los buenos sentimientos, los actos nobles también las pueden enamorar. Ay, no, ya los actos nobles ya y las caridades son para otra cosa, ¿no? Es que los hombres ya no valoran eso, es que todo es como de eso, a la antigüita estamos hechos. No, pero no podemos generalizar y nunca lo hacemos aquí porque la verdad es que cada quien es diferente. Pato, ¿tú lo estás viviendo? ¿Te pasó? Almodóvar dice, un hombre es tan joven como la piel que toca. Ay. Entonces... No, es culpa de ella, entonces ella. No, no se siente igual y más joven. Le chupa la juventud. Te voy a decir, yo estoy en mis 40, no siento que esté en crisis. Sí, mi mujer es un poco más joven, o sea, veía ahí la gráfica, no tengo tanto, no tomo alcohol, estoy feliz con mi familia, o sea, me siento muy establecido. Tengo algunas cositas de crisis, creo, de comprar algunas cosas que quizás antes no lo hubiera hecho. ¿Un carro deportivo de dos? No, no el carro deportivo, el carro deportivo fue antes, ya no lo tengo, ahora tengo una mami van, la verdad. Ahora compré un sillón de masajes. Anda. Mi mujer se queja de eso, porque es una cápsula, es como una nave espacial, sillonesdemasajes.com.mx, lo van a ver. Pero me encantó y dije, esto necesito, esto es lo que necesito para estar tranquila. Oigan, pero tanto Pato como Muñeco ya van por su segunda vuelta, entonces ya están como más cómodos ahí. Pero muchos hombres que se divorcian a los 40, 40 y algo, ¿no? Por lo mismo, de que andan con, bueno, ahí. Por todo el manejo de las aventuras sexuales que empiezan a tener, porque es una forma de reafirmarse socialmente. O sea, efectivamente, el tener chicas como más jóvenes, lo que va a implicar es el estadio de decir, todavía puedo competir y satisfacer a una jovencita, porque es de la forma en que yo lo voy a mostrar socialmente. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos, a veces pierden como ese piso y entonces, pues bueno, se van como gorda en tobogán y después resulta que la experiencia no fue tan buena, porque probablemente la jovencita esté en otro tema. Entonces, ¿qué hacemos? Más difíciles de codificarnos, o sea, somos más complicadas de saber qué nos gusta. Claro, porque ya tenemos resueltas tantas áreas. Ponen más exigentes. El perfil se sube. ¿Estás de acuerdo? El perfil se va a subir. La demanda, ¿no? Entonces, yo como mujer, ya subí perfil, obviamente la demanda es diferente y seamos honestos, es más fácil de impactar a una chica de 20, 25 años que llegues y te le plantas a una mujer de 40 que tiene muchas áreas resueltas. Oigan, ¿consejos para el que lo está viviendo en este momento, muñeco? Porque yo conozco muchos que sí se divorciaron, 40, 40 y tantos, y después se arrepintieron. Dijeron, si yo tenía todo, estaba increíble. ¿Por qué caí en esta crisis? Cambié mi vida. Entonces, para que no les pase eso, ¿qué consejos para librar esta crisis bien? Lo que yo he hecho en mi vida es hacer ejercicio, llevar una vida muy saludable. Por eso es que me mantengo así. Claro, alimentarte bien. Alimentarse bien, eso te cambia también la mentalidad, ¿no? Tienes todos los pensamientos, son sanos, todo es bonito en la vida. Por eso es que decidí tener una relación con una mujer de 28 años, corriendo los riesgos que pueden pasar. Pero yo lucho día a día y les digo a mis amigos, hagan ejercicio, de verdad, que el ejercicio va a hacer que ustedes retrasen esas horribles crisis de los 40, de los 50, de los 60. Oye, muñeco, pero a ti que te encantaba la fiesta y todo eso, ¿cómo lo hiciste? ¿Tú cómo sabes? ¿Por qué lo dices? Porque de espectáculo sé bastante. Oye, pero dime, ¿cómo lo hiciste para que la chica de 28 años ya no quisiera delantro? ¿Para que embarazarla y hacerle un bebé? Ah, no, fue muy difícil, fue muy difícil, pero bueno, el trato, el día con día, el llevarla a otras áreas, ¿no? La metí mucho al ejercicio, a la buena alimentación. O sea, la sacaste del antro y la metiste al ejercicio. Ah, sí, porque ella agarraba, como todas las chavitas, se le agarraban la sabe la copita. Él la hizo persona de bien. Sí, la verdad, sí, ahora me lo agradece y me lo agradece su mamá, porque la sacamos de esa área donde estaba... ¿Y no te da miedo que te cambie por otro más joven en un futuro? Pues sí, mira, me llego a pensarlo, pero mientras me siga manteniendo como me mantengo ahorita... O sea, mientras esté buenísimo, mientras siga así de buenísimo, como estoy... ¿O cómo? ¡Ese muñeco aguanta! ¡Mira cómo, mujer, muñeco, mujer! ¿Qué le pide a los de 20, que luego trae un panza chayera? ¡Como algunos de aquí, muchachos! ¡Sí, no te comente! Oye, a mí me encantan los hombres de 40 para arriba, por ejemplo, para darle seguridad. Si ahorita están sintiéndose, me parece mucho más atractivo un hombre que ya está hecho, que sabe lo que quiere, que ya está más estable en su trabajo, que está formando una familia, que un chavito de 20. O sea, es para que no se sientan inseguros. Están más sabrosos que nunca, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que sí debería tomar conciencia el hombre de los 40, que tiene sabiduría, que tiene experiencia y que, como bien lo dijeron, tienen esa habilidad de saber también cuál es la necesidad que tiene una pareja. Ya no están tan centrados en ellos. Entonces, también son excelentes candidatos. Por otro lado, seamos realistas. O sea, no tiene que ver mucho la edad, sino lo que das y lo que ofreces a la pareja. Y eso es lo que te va a dar la seguridad. Entonces, vamos, hombres de 40 y de 50, pues bueno, a veces se ponen como muy buenos vinos, ¿no? De nada sirve a veces el físico si tu trato, si tu forma de conversar con el otro no está padre, ¿no? Entonces, somos un todo, ¿no? Si ellos se centraran en esa parte... Pero también hay que ubicarse, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces a Alfredo Adame como ha batallado, que se fue y se metió al internet y creyó que como uno de 20 se podía enamorar de otra y todo lo que le pasó. O sea, hay que ubicarse también en la realidad. Claro, y aparte... Tampoco se cuestan al primer hervor. O sea, deben de cuidarse. Entre los hombres sí es muy común. Y ser ubicados. Ay, se agarró, sí se divorció de una tipaza, pero se agarró una vieja de 20, ¿no? Es como muy... O sea, se les hace muy cool agarrarse a la más chiquita que puedan. Y a lo mejor en un futuro no es ni lo más divertido. Yo conozco a un amigo que hizo eso y fueron a ver a Emanuel y a Mijares y la niña no sabía ni quiénes eran. O sea, no está chistoso porque no vas a hablar el mismo idioma ni siquiera. ¿Pero de cuánto se los agarró? ¿De 14 o de 13? ¿De 20, 15, no? Ah, no. Es que viene el choque generacional, ¿no? Es menor de edad. Ilegal, pero ahí andan. A ver si les pega el chicle. Pero yo les recomiendo que hagan ejercicio, la verdad. O sea, yo lo que ofrezco a mi pareja es un cuerpo jovial con una mentalidad de una persona madura, ¿no? Que eso es lo que hacemos un equilibrio en la relación, ¿no? Exacto. Porque gracias a esto ya llevamos seis años y yo espero que con ella quedarme toda la vida, ¿no? Sí, pues sí. Y tienes fegue con las chavitas, la verdad. Ah, muchísimo. Sí, no, no, pero chavitas así de 15, 13 años, 14. ¿De 13, 15? Pero yo voy a los carnavales. Ellos no son legales. No son legales. No, no, pero digo, o sea, ¿cómo está ahorita la juventud? Yo voy a los carnavales, me quito la camisa de bailo y ahí van tras de mí todo el camino, pero así viéndome con unos ojos. Digo, váyanse para allá, vean a los chavitos. Se ven a mí como con otros ojos. Vino el muñeco y vino la autoestima. Ve cómo te mueren en los carnavales para ver por qué te siguen las chavitas. ¿En serio? A ver, nos recuerda a esto que está pasando en el cuadrado de ojo. ¡Taco de ojo, señora! ¡Taco de ojo! ¡No! Queda feo lo que estamos viendo. Está muy de muy buen ver. El muñeco está de muy buen ver. Claro, pero uno es chiviada, ¿verdad? Uno es de pueblo. Pero te voy a decir algo, estoy de acuerdo con el muñeco, hacer ejercicio, comer sano, mantenerse, pero también el muñeco yo lo conozco, no es solo el físico y todo, es un buen chavo, procura, es caballero y eso también hace que las relaciones perduren a cualquier edad. O sea, en definitiva, eventualmente el cuerpo, el físico se va a ir. Cuanto uno más se cuide, mejor coma y haga más ejercicio, más puede durar. Pero en un momento se va a ir y tú tienes que tener una relación sólida, de sentimientos profundos, de compañerismo, de buena comunicación y entonces ahí no te va a dar miedo que te dejen por alguien más. Exacto, lo que se queda es el trato, Pato, que te traten bonito, que te hagan sentir bonita, pero te es que hagas sinergia. Tú como profesional, perdón corazón, ¿qué consejos le puedes dar a la esposa para apoyar a su pareja cuando está, ya los focos rojos están ahí todos, ¿no? De esta crisis. Ya está entrando en crisis. Tú eres la esposa, ¿cómo le echas la mano para que eso no reviente, para que siga, para que se sienta seguro y que se sienta que eres el hombre de su vida, ¿no? Bueno, yo consigo aquí lo primero, es que la esposa tenemos que tomar en cuenta que es un cambio más, como tantos cambios ha habido en la dinámica de la relación de pareja. Entonces, si yo me sitúo en que esto simplemente es una etapa de un cambio y volteo y realmente platico con mi pareja y le hago saber que, bueno, que ahí estoy yo, que al final del día para mí es el hombre espectacular, es increíble, pero bueno, ¿qué cambios quiere que hagamos? Y los podemos hacer en conjunto. Aquí el tema es que desgraciadamente vemos la crisis como si fuera el fin del mundo y no. Bueno, también es una oportunidad en la cual tiene la pareja de hacer cosas nuevas, de encontrarse en nuevas situaciones, como cuando fueron papás por primera vez, ¿no? También fue un cambio. Entonces, si realmente las esposas se sitúan en decir, bueno, ok, vamos a ubicarnos por dónde vas, hacia dónde vas y me vuelvo tu cómplice, como lo he sido en este trayecto de vida, no tiene por qué haber nada más de estrés dentro de la relación. Y apoyar, pero tampoco que exageren, ¿me quiero ir al antro hasta las 6 de la mañana todos los días? Yo tuve suerte, la verdad. Mi mujer, aunque esté más chava, no le gusta, no toma tampoco, no le gusta el antro. Gracias, gracias, señor. Y tenemos una vida más familiera, ver películas, de jugar con nuestros hijos, de salir a un parque, hacer ejercicio. Entonces, tienes que, digo, cuando llega el momento y tú estás listo también, encuentras a la gente que tiene cosas afines a ti, exacto. ¿A ti no te pasa, muñeco, que tu chava quiera salir más que tú? Este, sí, ya pasamos por esa etapa. Sí, estuvo, llegamos hasta tener un problemita casi de separarnos porque el rollo, la edad, ¿no? No podía yo cortarle eso, pero ya decidió mejor dedicarse a hacer ejercicio, a comer bien y de vez en cuando salimos, pero a otros tipos de reuniones, ya no tanto el antro, el alcohol y eso, porque yo no tomo. Entonces, ir a un lugar donde entonces tienes que pedir a fuerza una botella y ¿qué haces con la botella? No iba a ser un gasto. Entonces, tomamos otro tipo de actividades, viajar, disfrutar del bebé, así como lo hace este, el pato y este, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Pues a vivir cada etapa y a disfrutar a su hombre de 40 que no se sientan en crisis porque son, la verdad es que, divinos. La verdad es que aparte de los 40 hoy en día son los nuevos 30 y es real. La gente ya no pasa como por ese envejecimiento, ¿no? El sentirse viejos como se sentían antes a los 40, que ya tenían que ser todos unos señores. No es así. Yo creo que mientras haya sinergia y haya coherencia en las personas, se puede llevar a cabo un camino de bien en una relación, no importa por qué edad atraviese uno. Ya está, échenos la música, vamos. I'm sexy and I know... Vamos, vamos, vamos. Vamos, no te hagas. Oigan, la verdad es que disfruten con 40, no se sientan mal, son los nuevos 20 y afiancen su matrimonio en lugar de separarse y querer hacer cosas nuevas. Háganlas, pero en pareja, que eso es lo más bonito. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Venga la alegría, venga la alegría.